Agradecemos sinceramente a la representación consular acreditada en esta bella ciudad de Santa Cruz. Ustedes han visto que ha sido casi completa la convocatoria, lo que nos lleva a tener esperanza en la profundización de las relaciones, de los vínculos de amistad y cooperación con los países a los que representa el cuerpo consular. ¿Usted es una política desde la Cancillería Boliviana, con los países que no están aquí? Como ha dicho el ministro Fernando Guanacuña, a ser posesionado hace poco, nosotros estamos para dar continuidad a lo que se ha hecho durante estos últimos años, a tomar impulso en la profundización de las relaciones y esto es natural, es normal, como decía, es parte de la práctica diplomática. Queremos también hacer presente en el cuerpo consular la visión de nuestro país sobre distintos temas estratégicos y en este caso el migratorio aumenta. ¿Boliviana está encarando una política migratoria? ¿Entendimos así? Sin lugar a dudas, es parte de la prioridad de la política pública del país, la atención prioritaria del ciudadano boliviano en el exterior, es decir, la defensa de sus derechos, la atención adecuada a través de un servicio consular que le brinde todos los requerimientos y las demandas que tengan, tanto para su regularización como para la observancia rigurosa de sus derechos en el exterior. ¿Y hablando de bolivianos en el exterior? Sin lugar a dudas.